Estoy en un sueño que no quiero despertarme Donde tú eres la protagonista que aparece en todas partes Siento que te hago el amor y tú me lo haces tan bien Que no se apague la llama del placer Y que no se apague el fuego, deja la luz prendida Vamos a irte con más ganas, con más ganas que el otro día Y que no se apague el fuego, deja la luz prendida Vamos a irte con más ganas, con más ganas que el otro día Lo de nosotros es amor del bueno, ese que no te da miedo Y si peleamos lo resolvemos y en la cama prendemos fuego Prendemos fuego y del vuelo, esto nada más lo entendemos nosotros Tú eres la que a mí me tiene loco, cuando no estás solo miro tu foto No podemos estar el uno sin el otro, cuando tú no estás Te necesito más que el aire que respiro Me hace falta ya sentir esos latidos Y que no se apague el fuego, deja la luz prendida Vamos a irte con más ganas, con más ganas que el otro día Y que no se apague el fuego, deja la luz prendida Vamos a irte con más ganas, con más ganas que el otro día Estoy en un sueño que no quiero despertarme Donde tú eres la protagonista que aparece en todas partes Siento que te hago el amor y tú me lo haces tan bien Que no se apague la llama del placer Que no se apague el fuego, deja la luz prendida Vamos a irte con más ganas, con más ganas que el otro día Y que no se apague el fuego, deja la luz prendida Vamos a irte con más ganas, con más ganas que el otro día Lo de nosotros es amor del bueno, de ese que no te da miedo Y si peleamos lo resolvemos y en la cama prendemos fuego Lo de nosotros es amor del bueno, de ese que no te da miedo Y si peleamos lo resolvemos y en la cama prendemos fuego Prendemos fuego y del bueno Díselo Wilder, Adriano DJ Ey, ey, esto es amor del bueno